Hola que tal amigos, me encuentro en Salamanca, España, tierra de los famosos jamones y también los vinos, aquí hay muchos viñedos y grandes monumentos, callejuelas ancestrales o medioevales, edificios construidos como esta catedral, construidos hace más de 1500 años desde esta tierra donde se producen los jamones más deliciosos y famosos como los vinos en Salamanca, España, les envío un saludo a todos mis amigos del mundo